No podemos decirlo más claro, no hay disciplina de voto normal. Entonces podemos hacer una novela cada vez que suceda, pero no la va a haber. Imagínate que en Inglaterra, cada vez que en la Cámara de los Comunes no hubiera disciplina de voto, pues se hubieran agarrado noticias, pero por supuesto, pues no. Así que en nuestro caso no la hay, y sobre todo no la hay en lo que tiene que ver con las cuestiones que no vinculan directamente al equipo de gobierno ni a la política municipal. En la política municipal tenemos noticias, como todo, como si nos pusiéramos a hablar de noticias, de noticias distintos, pero tenemos las ideas muy claras, los retos fundamentales muy claros y la hoja de ruta muy clara, clarísima y consensuada. Y vamos todos a una en torno al liderazgo incuestionado de Manuela Carmena.